Suprabón Transparente presenta Martín Muñoz y Suprabón Transparente. Ideas que pegan. Estamos con Martín Muñoz. Muy buen día, Normita. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, acá contentos, contentísimos, con todos los bombonazos que nos escriben en el concurso a full. ¿Por el concurso te están escribiendo? Sí, a full. Bueno, a vos no, a Suprabón. Tal cual, se meten ¿dónde? En Suprabón un amigo transparente y ahí ¿qué hacen? Van a donde está mi fotito y comentan. ¿Qué dicen? Bueno, a ver, quiero que Martín haga tal cosa, quiero que, no sé, que una luminaria haga un souvenir, alguna idea. Claro, tienen ideas, tienen ideas de qué es lo que quieren. Claro, claro, porque algunas dicen, mira, a mí me gustaría que hagas luces, a mí otras cosas para souvenir, con Hotmail, con Suprabón transparente, con lo que sea. Y lo bueno de esto es que obviamente va por sorteo. La que gana, se viene acá al canal, se viene aquí con nosotros. Exacto. Está acá con Normita, conmigo, y de paso que se va a llevar obviamente el premio, tal cual. El premio. El premio en realidad es venir acá y divertirse con nosotros un buen rato, pero obviamente se van a llevar el trabajo que me pediste, y ese trabajo yo te lo voy a entregar y te lo vas a llevar a tu casa. Así que... Muy bien. A seguir pidiéndome a ver qué quieren que les regale. Tal cual. Es hasta fin de mes, ¿no? Claro, hasta fin de mes tienen para participar, así que metele porque ya empezaron a escribir a lo loco y yo voy anotando. Bárbaro. Perfecto. Bueno, para hoy tenemos estas velas chorreadas. Viste, mira, es un efecto lindísimo. Vos sabés que esto es un efecto antiguo, pero se me ocurrió hacerlo con el hotmail, ¿por qué? Porque como nos da esa cuestión de poder chorrear y todo, vas a ver qué fácil que es. Y lo bueno es que podemos tener las velas que nosotros queramos, del tamaño o el espesor, el grosor, el diámetro que queramos, cambiándole nada más que la velita, que es la velita de noche, y después siempre tenemos intactas las velitas. Está buenísima, buenísima. Es cambiarle la velita chiquitita de arriba. Así que las podemos hacer doradas, plateadas, como quieran. A mí me gustó hacerlas color vela, pero bueno. Claro, color vela. Está bueno. Bárbaro. Te escuchamos, Martín. Dale, Normita, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ponernos a trabajar entonces con mis amigos transparentes, es decir, Suprabón, y en este caso vamos a trabajar ¿con qué? Con las barritas ultra transparentes de Suprabón. Y la pistola, obviamente, que es la pistola de Hot Melt. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Lo primero que vamos a necesitar son estos descartes que nosotros tenemos, que es muy común en los papeles de cocina o el papel higiénico, el que ustedes tengan en casa. Yo utilicé papel de cocina y ¿qué hice? Lo dividí en dos partes para tener una un poco más alta y una un poco más chiquitita, más pequeña, para poder trabajar y armar así un poco el juego que va a quedar muy lindo visual. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar entonces con la pistola de Suprabón y el Hot Melt ultra transparente y vamos a comenzar, esto tiene que, les recomiendo que esté bien caliente el material, vamos a comenzar a verter material, así como yo les estoy mostrando, por toda la superficie del cartón. ¿Bien? ¿Ven qué fácil que es? Una vez que vaya trabajando, lo que vamos a hacer es ir cubriendo un poco esos espacios que nos van quedando de cartón. Que les digo, no se preocupen, si les queda un pedacito no pasa nada, porque después hay que pintar, ya van a ver qué fácil que es esto. Vamos a ir colocando así, de esta manera. Una vez que colocamos ya una parte, lo que vamos a hacer también es ir colocando un poco así, hacia abajo, como que fuera la parte que se va chorreando. ¿Ven? Como que va chorreando la vela. Inclusive, vamos a ir chorreando desde acá arriba, gatillando así, dejando que el material vaya cayendo, para que el efecto sea mucho más real. Entonces, así vamos a trabajar absolutamente toda la base, hasta que me quede, más o menos, lo que yo tengo acá. ¿Ven? Que ya hicimos toda una parte. ¿Ven el chorreado? Inclusive, fui trabajando toda la parte de abajo, que me da la sensación de que la vela ha sido chorreada, que inclusive chorreó la base de donde yo estoy trabajando. Un detalle importante también para tener en cuenta que es, vamos a colocar un poco de hotmail todo alrededor, acá adentro, ¿para qué? Para que después, cuando nosotros coloquemos la vasijita, lo que va a contener la vela, entre y calce perfectamente ahí. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer después nosotros? Vamos a colocar la velita de noche, ¿bien? Y la vamos a cambiar las veces que sea necesario, teniendo en cuenta que siempre vamos a tener la vela completa. Entonces, les voy a mostrar cómo seguimos trabajando. Vamos a tomar otra vez, ¿ven qué? Acá nos van quedando espacios, ¿bien? Y hay otra parte que ya la trabajamos. Entonces, vamos a ir llenando. Así. Esto es un trabajito que la verdad lo pueden hacer hasta con los chicos, porque es súper, súper fácil. Vamos a ir llenando y vamos a dejar caer más cantidad de hotmail para seguir logrando así todo el efecto. Una vez que logramos el efecto que yo ya quiero, lo que van a hacer es lo siguiente. Es muy, pero muy fácil. Van a tomar acrílico. En este caso, yo pedí un acrílico que no sea demasiado blanco, porque vieron que la vela no es del todo blanca. Entonces, algún blanco antiguo o algo así. Y lo que vamos a hacer es empezar a colorear. Y vamos a comenzar desde adentro, bien, coloreando inclusive toda una parte. Y vamos a colocar el tachito, que va a ser la cazuela que va a contener la vela. Bien. Vamos a colocarlo como va. Ahí. Muy bien. Y vamos a seguir pintando inclusive también el tachito y todo para que si hay algún detalle que obviamente no se vea. Entonces, pintamos absolutamente todo. Y acá les comento, agarran un pincel viejo. ¿Por qué? Porque tienen que ir metiéndose bien en todos lados para que vaya, no quede en ningún lugar, inclusive el cartón, que no quede en ningún lugar sin absolutamente nada. Entonces, le van a dar así una mano completa. Después le van a dar otra manito más. ¿Y qué es lo que tiene el acrílico? El acrílico tiene una ventaja, que a veces es una desventaja, en este caso es una ventaja, que cuando se seca queda opaco y nos queda tal cual con la textura y el color que tiene la vela. Entonces, no es nada más que eso. Logramos toda la parte de la vela que quede completa para que el efecto sea lo más creíble posible y terminamos de pintar absolutamente todo. Lo dejamos secar y le pasamos otra mano más. Es muy, pero muy rápido y muy, pero muy sencillo. Una vez que hicimos todo eso, como les contaba, lo único que tenemos que hacer es colocar la velita de noche, normita, que obviamente si lo quieren hacer dorado hasta podemos trabajar con aerosoles, viste que a mí me gusta mucho, y le colocamos la velita entonces aquí adentro y la podemos intercambiar la cantidad de veces que nosotros queremos. O sea que es muy, pero muy fácil y muy rápido de hacer. Es nada más que con hot bell y unos pedacitos de cartón que no los desechen, los vamos juntando. Entonces, cuando se acerque la Navidad o viene alguna fiesta así importante, nosotros colocamos todas las velitas. Es muy fácil. ¿La pintura cuál es? Acrílico, es acrílico. No, acrílico común. Un acrílico común. Claro. A ver, si las van a pintar de dorado plateado, yo les aconsejo que utilicen los aerosoles como utilizamos siempre. Sí, como siempre. Porque termina siendo más económico, inclusive queda bien parejo. Pero en este caso, como quería dar el efecto así blanco, directamente lo hice con el acrílico blanco. Llinísimo. Sobre todo porque si pintamos de blanco tiene un brillo que las velas por lo general no lo tienen. En cambio, para lograr este efecto así más opaco, el acrílico es ideal y aparte es económico. Bárbaro. Lindísimo trabajo. Bueno, me alegro que te haya gustado. Nos vemos la próxima. Sí, nos vemos en la semana con el otro proyecto. Bueno, ahora continuamos con Silvina. Buquete que va a ser pompones de papel.